¡Suscríbete al canal! 1. ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Pues sinceramente no me acuerdo, supongo que sobre los 4 o 5 años yo creo que ya es cuando empiezas a jugar a estos típicos juegos de, pues yo que sé, a lo mejor algunos manuales de meter los cuadraditos en los cuadraditos, los triángulos en los triángulos, de ordenador de estos típicos que te vienen con los libros de las palabras en inglés o casar unas cartas con otras que sean iguales o cosas de estas. Yo creo que son los primeros juegos que realmente son a los que jugamos la mayoría de nosotros, ¿no? Estos juegos que son realmente para niños pequeños pequeños que en verdad a nosotros nos enganchaban tanto al PC como aquellos juegos que traía por ejemplo el libro en inglés, que era de adivinar que era cada cosa. A lo mejor te pone la foto de una habitación, ¿vale? Y te pone abajo nombres en inglés de la regla, de la goma, del lápiz, del estuche y tú tenías que ir consiguiendo esos nombres o te ponen a localizar o hay cartas que tú les das la vuelta y son iguales a algunas y las tienes que ir casando. Yo creo que esos son los juegos a los principales a los que jugamos todo el mundo sinceramente. Así que yo creo que esa sería la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál fue tu primera consola? Pues la primera consola que yo he tenido de mi mano, no de la mano de mi hermano mayor, la primera consola que he tenido en mi mano yo creo que ha sido sinceramente la Game Boy Color. No estoy al 100% seguro ya que he tenido bastantes consolas, pero yo creo que diría que la primera fue la Game Boy Color, que a mi hermana también se la compraron, y después la Game Boy Advance, porque yo creo que salieron muy a la vez, pero he tenido tan... Bueno, he tenido no, porque tengo las dos, tengo la Game Boy Color y la Game Boy Advance y es más, tengo bastantes juegos. Y uno de los juegos a los que más me vicié de la Game Boy Advance yo creo que fue uno de Harry Potter y la cámara secreta, que madre mía con el juego, que fui incapaz de pasármelo entero. Si ya hasta el Gastas lo he pasado en un momento, pero ya te digo que yo fui incapaz y yo al igual que Gastas comparto la opinión de que a mi Harry Potter me encanta, me he visto todas las películas un millón de veces, pero ese juego era realmente pequeño cuando lo estuve jugando y no fui capaz de salir de las cámaras secretas y nunca más me dio por intentarlo, la verdad. Tercera pregunta, ¿cuál fue el primer videojuego que te compraste? Eh, pedazo de pregunta este, porque sinceramente, si quiero ser al 100% sincero, no me acuerdo, de esto sí que no tengo ni idea. O sea, si es el primer videojuego que te compraste, o sea que yo me compré, igual con mi dinero, lo primero que me compré fue el San Andreas, creo, porque sí es verdad que juegos no me he comprado muchos, porque como ya sabéis la Play 2 también se podía piratear. Bueno, yo he tenido la Play 1, he tenido la Play 2, ahora tengo dos Play 3 y ahora tengo la Play 4, ¿no? O sea, yo siempre he sido más de Play, de Xbox la verdad es que nunca he sido, nunca he comprado una Xbox. Habrá gente de la que le gusta más de la que le gusta menos, pero yo siempre he sido más de Play. Pero bueno, responder a la pregunta sin líos yo creo que fue el que te da San Andreas, así que vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 4. Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Pues yo creo que sin lugar a dudas elegiría la Play 2, ya que en esa Play yo creo que fue en la que más tiempo he invertido de toda mi vida, en opinión con las consolas, ¿sabes? No de toda mi vida, de toda mi vida. Porque yo creo que en la Play 2, o sea, es que fue brutal, tenía más de 100 juegos físicos, tengo una colección de juegos de la Play 2 brutal, y es que me pegaba unas viciadas a todos los juegos. Pues en la Play 2 sí es verdad que empezaba un juego, y aunque a lo mejor no me gustase al principio, si lo empezaba me lo tenía que terminar, porque yo no soy el típico que me mola empezar un juego y dejarlo sin terminar, excepto el de Harry Potter, que os juro que era imposible aquella de las cámaras secretas en la que voy a color. O sea, es que no podía, no podía. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Pues actualmente estoy jugando a GTA V en PS4, estoy jugando a Call of Duty y Advance Warfare también en PS4, a Rocket League algo de vez en cuando, ¿y qué más juego? Bueno, Minecraft es obvio, que Minecraft lo juego bastante, y sinceramente creo que no hay muchos más juegos que le eche más tiempo. Bueno, si a Harry se puede considerar un juego en plan juego a juego, pues también juego bastante a Harry, la verdad, en mis tiempos libres. Pregunta número 6. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Uff, ¿qué videojuego me ha costado más terminar? Yo diría que uno de la Play 2, que igual os hace un poco de gracia el título, pero fue uno de Lara Croft, que me costó muchísimo, o sea, era brutal el final. Tenía que saltar por muchos lados, engancharme a muchos bordillos, hacer muchos recovecos, o sea, yo creo que ese juego fue bestial, fue un juego que la verdad a mí me gustó muchísimo, y finalmente lo acabé terminando, y si no recuerdo mal, me lo pasé dos veces, porque cuando lo acabé una vez, lo volví a empezar, y me lo volví a pasar, así que yo creo que fue el que más me costó terminar, y encima lo repetí. Pregunta número 7. ¿Qué videojuego no has logrado terminar, y por qué? Esta es la gran pregunta, ¿vale? Como ya os dije anteriormente, el videojuego que nunca he terminado, y que no me ha... No sé, no me ha inspirado para volver a cogerlo, obviamente, es de la Game Boy Color, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no acabarlo, la verdad? Pues fue el de Harry Potter y la Cámara Secreta, sí señores, de la Game Boy Color, y es que fui incapaz de terminarlo. O sea, me volví a loco. Yo, que no me digan que es igual que en la peli, porque yo la peli me la vi un trillón de veces, y es que no fui capaz de terminar el juego, porque me quedé en las cámaras secretas, me quedé por ahí rolando por las cámaras, por los pasillos y por los túneles, y sinceramente, no me lo pude terminar, lo digo sinceramente, así que pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Qué videojuego es al que más veces has jugado? Sin lugar a dudas, GTA San Andreas. Ese juego en el que me he echado horas, 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 más veces he jugado, y he apuntado millones de trucos, he apuntado millones de localizaciones, y realmente ese juego, yo creo que fue el juego que más le he echado horas. Igual ahora actualmente compito un poco con GTA, pero sinceramente yo creo que el San Andreas es que, pfff, era brutal, y es que hoy en día me sigue gustando, yo creo que si lo empiezo a jugar, la verdad es que me piciaría un poco otra vez. Sí es verdad que no hace mucho, igual hace un par de meses entré y dije yo, madre mía, los gráficos, y yo que pensaba que este juego era perfecto en sus días, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que ha sido el que más me he viciado. En la pregunta número 9, prácticamente respondí a la 8, se me fue sin querer, porque te pone que ¿qué videojuego es al que más horas te has viciado? Y pues es exactamente lo mismo, es el GTA San Andreas, que yo creo que es el juego al que más me he jugado, el juego al que más me he viciado, que yo creo que es prácticamente lo mismo. Pero bueno, sí, sin lugar a dudas, yo creo que es el GTA San Andreas. Pregunta número 10, ¿cuál es tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito podría decir que es la saga de GTA, igual compito un poco con Minecraft, son dos juegos que no tienen para nada que ver, o sea, no tienen absolutamente nada de parecido, pero realmente son los dos juegos a los que más juego actualmente y a los que más he jugado en estos últimos meses, podríamos decir, así que yo creo que mi juego favorito es GTA o Minecraft, yo diría más que GTA, no estoy al 100% seguro, así que pasamos a la siguiente pregunta. En la pregunta número 11 tenemos, ¿cuál es tu videojuego de terror favorito? Mi videojuego de terror favorito, sinceramente no tengo. Os iba a decir uno, pero es que sinceramente no tengo, porque tampoco es que haya jugado muchos juegos de terror, ¿no? No me suelen gustar, porque yo lo digo sin miedo a que me digan, ah, mariquita, porque es que mentira, pero a mí los juegos de terror me dan mal rollo, tío, no me moran. Así que bueno, no sé, la verdad es que... ¿Juego de terror favorito? Bueno, el juego de terror es el Until Dawn, ¿no? El que estás viendo a mucha gente, y realmente es un juego que me voy a comprar porque tiene muy buena pinta, pero es que yo ese juego, por ejemplo, no lo veo tan de terror, o sea, yo no pienso que sea de terror en plan alguna muerte o tal, de terror es en plan de más sustos, miedo y esas cosas, que esos juegos sí que la verdad es que no me llaman mucho, no solo porque me den miedo, me den sustos, que es absurdo, me refiero porque, no sé, no me presta tanto jugarlos, ¿no? Yo prefiero jugar a juegos que sean más online con gente, en plan divertirse y esas cosas, no que te salga por ahí un bicho y te asuste, ¿no? Así que pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 12, ¿cuál es tu saga favorita? Pues saga favorita, obviamente Stack del Gamer va a ser de videojuegos, así que yo diría que GTA, pero si remontamos a tiempos anteriores, tengo también muchos juegos de Harry Potter, ya que me gusta muchísimo, y para Play 2 tenía casi todos los títulos, bueno, todos los títulos primeros que sacaron, porque los últimos obviamente no están en Play 2, pero sí que tengo varios títulos de Play 2, tengo varios títulos en la Game Boy Color y en la Game Boy Advance, así que yo creo que es la saga que más me ha gustado jugar, porque es que tengo muchísimos juegos y me he viciado mucho de esos juegos, excepto, como ya he dicho hace mucho, el de la cámara secreta, que me cago en ese juego. Así que vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 13, ¿top 3 personajes masculinos y top 3 personajes femeninos? Top 3 personajes masculinos y top 3 personajes femeninos. Vale, pues personajes masculinos, vamos a poner, a ver que pienso un poco. Vale, yo diría que en personajes masculinos voy a poner a CJ, voy a poner a... a ver que pienso un poco. Ah, bueno, un juego al que juega bastante, la verdad, que a algunos a lo mejor no les gusta ese tipo de juegos, pero un juego al que juega bastante fue Alcras Bandicoot, que lo probé hace muchísimo tiempo cuando era mucho más pequeño también, y la verdad es que me vicié bastante a ese juego. Tengo, no sé si son 4 o 3 juegos de la Play 3, y la verdad están bastante entretenidos, si empiezas a jugar los juegos sin tener ni idea, te pierdes muchísimo, ya que hay un montón de cosas, de moneditas y de cosas diferentes, pero yo a ese juego me vicié bastante también, la verdad, nunca pensé que me fuese a moler Clash Bandicoot, y cuando lo probé por primera vez, la verdad es que me gustó, me gustó y me lo pasé entero, los 3 juegos que tengo me los pasé enteros de Clash Bandicoot, así que ese también sería un personaje, yo creo que sería Clash Bandicoot, sería CJ, y sería, pues... no sabría qué deciros, chicos. Vamos a poner, por ejemplo, Steve de Minecraft, ¿vale? Que bueno, como ya sabemos, Steve, yo creo que siempre que... o sea, cuando empiezas a jugar al Minecraft, obviamente no empiezas directamente ya jugando con una cuenta premium, bueno, si tienes pasta y te sobra y te la pillas, pues sí, ¿no? Pero yo creo que todos empezamos jugando Minecraft una premium, y todos tenemos a Steve como personaje, así que yo creo que serían el top 3 de personajes masculinos. Ahora yendo a los femeninos, yo creo que la primera pondría Lara Croft, porque ya os digo que me he pasado algunos juegos de Lara Croft, y son realmente muy difíciles, y me han gustado muchísimo, así que yo creo que se llevaría al top número 1 de personajes femeninos. Más personajes femeninos, es que realmente no sé qué deciros, chicos, no tengo ni idea. Así que yo creo que para no alargar muchísimo el vídeo, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 14. ¿Cuál es tu villano favorito? Mi villano favorito, yo diría que es Batman, no estoy al 100% seguro, yo digo que es Batman porque realmente no es que tenga superpoderes el mismo, pero su traje le hace bastante fuerte, poderoso, podríamos decir, si es verdad que, que bueno, hace como que vuela, pero es que yo creo que es más planear, no solo volar, pero yo diría que Batman con el Batmobile y esas cosas que tiene, son las cosas que más me gustan, podríamos decir que es mi villano favorito por eso, ¿no? Así que bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Si pudieses vivir en un videojuego, ¿cuál sería y quién serías? Pues por supuestísimo que elegiría el Grand Surf Auto 5, chicos, ¿cuál sería? Pues mi personaje de online. ¿Cómo que cuál? Ah, vale, vale, perdón, perdón, me confundí un poco con la pregunta, sí, si pudieses vivir en un videojuego, ¿cuál sería? Obviamente, en mi opinión, GTA 5, ya que es una ciudad, yo sería una persona, ya sé que es una ciudad un poco loca, son locuras, pero yo creo que elegiría la ciudad, obviamente, y ¿quién serías? Pues sería mi personaje de online, mismamente, que a mí me gusta, porque lo he creado yo a mi gusto, y yo creo que sería ese tío, que la verdad estaría como una puta cabra, y haría el caos por toda la ciudad, pero yo creo que sería lo más chulo, y lo que más molaría, vivir en GTA, aunque no sé si la vida me duraría mucho, como no me ponga ahí un good mode, pues igual duraba un par de horas, ¿no? Así que bueno, yo creo que sí, que GTA 5, y vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 16, ¿cuál es tu libro, película, favorito, basado en un videojuego? Película, por supuestísimo, Harry Potter, no tengo ninguna duda, ya que en las películas de Harry Potter, sí que me he enganchado también brutal, me he visto la saga varias veces, y es que no me canso de verlas, chicos, o sea, sigo viendo las primeras películas de Harry Potter, y es increíble, porque es una saga que me encanta, está perfecta, no tiene fallos, en mi opinión, es que me engancha, o sea, yo a lo mejor estoy sin hacer nada en casa, pongo un poco en la tele, paso canales, y si ve una peli de Harry Potter, aunque sea la piedra filosofal, la cámara secreta, el presionador Azkaban, cualquier peli de estas, que a lo mejor ya sea de las primeras, si pasa por la tele, os juro que es que me engancho a verlas, sin querer, o sea, no es por decir, ah, Harry Potter, voy a verlo, pues no, y me quedo viendo la peli, o sea, me engancha, realmente es una saga que a mí me ha encantado, y que no la cambiaría por nada, la verdad, así que bueno, vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 17, ¿qué videojuego le gusta a todo el mundo, y a ti no? A ver, a todo el mundo no, pero hay un videojuego, ¿vale?, al que juega muchísima gente, que es el LOL, por supuesto no voy a criticarlo, cada uno tiene sus gustos, y para gusto los colores, pero a mí es un juego que personalmente, no me gusta nada, porque no me llama, es un juego que realmente no me, no sé, no, no me llama, es que es eso, es decir lo mismo que dije antes, no me llama, porque realmente no me atrae, lo que es el juego en sí, ni los gráficos, ni la jugabilidad, ni nada, ¿no?, así que yo diría que es el LOL, que es un juego al que juega mucha gente, y a mí sinceramente, ni me va, ni me viene, así que bueno, siguiente pregunta. En la pregunta número 18, tenemos, ¿qué género es el que más te gusta, y el que menos? Pues yo diría que el que más me gusta, es acción, y el que menos, pues diría, terror o miedo, como lo queráis llamar, y sinceramente, nada más que decir en esta pregunta, vámonos hacia la última pregunta, que es la 19. Pregunta número 19, ¿a qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? Pues a la hora de comprar un videojuego, ¿a qué le doy más importancia? Pues yo pienso que le doy más importancia a lo que realmente me atrae el videojuego, si he visto algún trailer o algún clip o algún spoiler que ha hecho alguien, yo creo que realmente, en ese momento es en el que te das cuenta si lo quieres o no, porque si luego dices a lo mejor, va, me lo compro, voy a probarlo, eso es distinto, aunque te guste o no, porque yo creo que si a lo mejor tú ves un trailer de un juego, te sueltan algún spoiler, y tú ves un video, un minicachito del juego, realmente sabes si te va a atraer ese videojuego, ¿no? Y yo creo que en eso es en lo que principalmente me fijo, por ejemplo, Black Ops 3, yo todavía no lo he probado, o sea, no sé, nada, o sea, obviamente ves videos y sabes más o menos cómo es, ¿no? Pero realmente cuando lo testeas de verdad, es cuando a lo mejor tú coges el mando y has probado el juego en la beta, y realmente dices, hostias, me lo compro, pero yo sin falta haber probado la beta, ya sé que al 100%, al 101% si hace falta, me lo voy a comprar en cuanto salga, porque es que ya solo con ver los videos digo, lo quiero, porque yo creo que eso lo notas tú, te sale a ti, o sea, no estoy exagerando sinceramente, yo creo que es eso, te sale a ti el decir, joder, lo quiero ya, porque es que se nota, ¿no? Cuando te gusta un juego es lo mismo que yo, que sé, si sois chicos, pues cuando os gustan a un chico, obviamente no dices, oh, voy a probar con ella, pues no, dices me gusta, o dices no me gusta, o con cualquier cosa, simplemente con esas cosas, ¿sabes? Yo creo que se notan. Así que bueno chicos, hasta aquí mi tag del gamer, ahora ya tocará nominar a tres personas, tres personitas que van a tener que hacerlo, y las dejaré en la descripción, y espero que por favor les reventéis los twitters, y se lo pongáis por los comentarios, para que lo vean, y lo tengan que hacer, así que vamos con ello. Y las personitas que nomino, que son tres, que ya sabéis que tenéis pues tres días para hacer el tag del gamer, y espero que lo hagáis, no me falléis, por favor, y en primer lugar, nomino a Apixelados, que lo tiene que hacer, aunque le cueste un cojón de pene agusanado, pero va a tener que hacerlo, chicos, porque os voy a pedir que le reventéis el twitter, por favor, para que tenga que hacerlo a narices. Así que Apixelados, te toca hacer tu tag del gamer, responder a estas 19 preguntas, y aclararle a todo el mundo, tu vida gamer. En segundo lugar, voy a nombrar al gatito TommyCat, para que también tenga que hacer este gran tag del gamer. Como ya sabéis de nuevo, ponédselo por twitter, para que lo vea y no se me escabulle ninguno, son 19 preguntas, en las que nos quedarán claros, cuáles son sus opiniones, sobre todo los videojuegos, y lo que han jugado desde que eran pequeñitos. Y en el tercer puesto, y no menos importante, voy a nominar a CarlosCatHD, para que también tenga que hacer este tag del gamer, respondiendo a las 19 preguntas, que tendréis en la descripción del vídeo. Vuelvo a repetir, que tenéis tres días para hacer el tag del gamer, espero que os haya gustado este vídeo, reventad el botón de like, y nos vemos en el próximo. Adiós.